Recibe el Instituto Nacional Electoral más de 400 manifestaciones de diputaciones en busca de reelección en el proceso electoral federal 2020-2021, de los cuales el 48% son mujeres y el 52% hombres. Lo anterior con base en los lineamientos aprobados por el Congreso General mediante el acuerdo con fecha de 7 de diciembre del 2020, donde las y los legisladores que busquen la reelección debieron presentar a su partido, a la Cámara de Diputados y al Instituto Nacional Electoral una carta de intención a más tardar un día antes del inicio de las precampañas electorales, es decir, el 22 de diciembre del año en curso. Vencido este plazo, el INE recibió un total de 434 manifestaciones de intención por parte de diputadas y diputados federales que buscan la elección consecutiva. Del total de manifestaciones, 210 fueron presentadas por mujeres y 224 por hombres. Los tres primeros partidos que presentaron mayor solicitudes fueron Morena con 41 mujeres y hombres, seguido del PAN con 17 mujeres y 19 hombres, y en tercer lugar se encuentra el PRI con 17 mujeres y 18 hombres. Como se señala en los lineamientos, una vez que el INE tiene conocimiento de las diputadas y los diputados que han manifestado sin tensión, este instituto solicitará a los partidos políticos a cuyo grupo parlamentario pertenezcan las legisladoras y los legisladores que hagan llegar copia de su normatividad conforme a la cual hacen asignaciones de recursos y subvenciones, así como la relación de asignaciones realizadas a las diputadas y diputados. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.